Las confesiones de Mario Silva revelan a un país severamente enfermo. Por tanto, consideramos que investigarlas, ponerlas en claro, es un asunto que le interesa a la salud de toda la nación. A la nación le interesa saber el tamaño de las intervenciones del gobierno cubano en nuestro país. ¿Cuántos informes filtró el espía Mario Silva al gobierno cubano? Al país le interesa saber si el general Barriento, Clíbera Alcalá Cordones, el almirante Molero están trabajando en un golpe de Estado, como allí se afirma, y si es verdad que la FAN está fracturada. Al país le interesa saber si es verdad que el ministro de la Defensa entregó armas a Mario Silva, como allí se afirma, y si el almirante Molero puede disponer de las armas de la República para entregársela a quien él le dé la gana. El país quiere saber si es verdad que el diputado Diosdado Cabello capitanea grupos de intereses económicos dentro del aparato de gobierno, tales como Cadivi, Puertos y otros que allí se mencionan. Si es verdad que la diputada Tania Díaz, David Cabello, el gobernador Bielma Mora, el gobernador Ángel Gómez, el gobernador García Carneiro, son unos corruptos de vieja data, como se afirma en la grabación. Queremos que se investigue a fondo. No basta con que Mario Silva sea echado del programa de televisión. 20 segundos, diputado. En ese sentido solicitamos que se abra el debate, se nombre una comisión especial para investigar esto y que esto no se despache señalándose como un elemento de conspiración simplemente.